bienvenidos amigos y amigas de youtube en esta ocasión les traigo un top 5 de los jefes más difíciles que encontraremos en la franquicia de resident evil así que sin más preámbulos comenzamos mister x o también conocido como tyran t-103 fue uno de los primeros tyran producidos en masa y creado en la isla china por la corporación umbrella y fueron desplegados por la ciudad de racoon city con diversas misiones estos se caracterizan por su apariencia casi humana y no presentan mutaciones a simple vista y además de ser un enemigo bastante molesto ya que nos perseguirá a donde quiera que vayamos con el único objetivo de aniquilarnos sin duda este enemigo se merece estar en un top de enemigos molestos que lo subiré muy pronto en mi opinión la sufrí bastante con este enemigo en el resident evil 2 remake si este tyran t-103 sufre heridas mortales pasará por una terrible mutación que lo hará asemejarse a sus antecesores se le formarán garras en ambas manos y se incrementa su masa muscular y su corazón aumenta de tamaño hasta emerger ligeramente del pecho en este estado el tyran atacará de forma demencial a cualquier persona que se le acerque y atacará con sus garras ya sea lanzando golpes o haciendo embestidas es capaz de saltar largas distancias sin duda mister x se queda con el puesto número 5 el g virkin es la criatura en la que se transforma el doctor william virkin cuando es herido de gravedad y él se inyecta el virus g con las esperanzas de regenerar sus células y esta causa hace que el cuerpo del doctor vaya pasando por varias mutaciones a lo largo del tiempo y cada vez sean mucho más fuerte que la anterior mutación en un total de 5 fases o en un total de 5 mutaciones cada vez más grotescas y peligrosas en cada una va perdiendo más su humanidad y además desarrolla enormemente su musculatura resistencia y capacidad de regeneración hasta el punto de que las balas no la afectan demasiado sin duda esta criatura es uno de los muchos jefes difíciles incluso en la dificultad máxima del juego donde por experiencia se nos complicará el enfrentamiento el virkinje se queda con el puesto número 4 jack baker es un antagonista de resident evil 7 y tiende a ser un enemigo recurrente durante nuestras primeras horas de juego actuando de una cierta manera como nemesis de resident evil 3 ya que volverá una y otra vez cuando lo matemos pero con diferentes mutaciones se ha demostrado que es mucho más fuerte que los seres humanos comunes ya que puede levantar a un hombre adulto con mucha facilidad incluso puede romper muebles y también paredes en su forma humana jack no tenía debilidades o vulnerabilidades específicas si bien podía regenerar sus heridas el daño continuo y repetido abrumaría su capacidad de curación y en su forma mutante ya que tenía múltiples ojos anaranjados que aparecían por todo su cuerpo y tan solo debía dispararle a cada uno de estos ojos para poder derrotarlo y luego inyectarle un suero y tan pudo derrotar a jack y destruir todos sus ojos sin duda jack baker se queda con el puesto número 3 nemesis no se podía quedar fuera de este top es un arma bio orgánica y un nuevo prototipo de tyran creado por la corporación umbrella y fue desplegado en raccoon city y es extremadamente inteligente y usa un lanzacohetes hecho a la medida el cual es demasiado pesado para que un humano normal lo cargue cuando nemesis ya no tiene más cargas usa sus tentáculos para matar rápidamente a sus víctimas si el daño recibido es muy grande en su cuerpo aparecerán nuevas protuberancias y tentáculos en este estado nemesis se vuelve más violento e insistente cada vez que derrotemos a nemesis él volverá con una nueva mutación mucho más fuerte que la anterior en su última mutación nemesis resulta imparable e incansable tanto por el instinto de alimentarse como por la ira y la única manera de derrotarlo es con el cañón que encontraremos en el lugar sin duda nemesis se queda con el puesto número 2 y en el primer puesto tenemos al ultimate abyss porque lo considero uno de los jefes más difíciles que hay en la franquicia de resident evil incluso en su dificultad máxima en mi opinión dejé de intentarlo en la dificultad máxima de pasarlo ya que se me hizo imposible esta criatura en la que se transforma jack norman protagonista de resident evil revelation 1 aparece como una figura humanoide gigante con rasgos acuáticos su mano izquierda es notablemente mucho más grande y posee garras afiladas que usa como arma principal dos aletas brotan de su espalda con un crecimiento bulboso entre ellas si quieres matar rápidamente esta criatura te recomiendo que le apuntes a sus puntos débiles ya que él posee dos los cuales son la espalda y su corazón y si no quieres sufrir con este enemigo te recomiendo que juegues en dificultad fácil porque la sufrirás bastante sin duda el ganador de este top se queda con el puesto número 1 el ultimate abyss y hasta aquí dejamos este top 5 de los jefes más difíciles de resident evil déjame en los comentarios cuál sería tu top favorito de jefes difíciles y si te gustó el vídeo no olvides de darle like compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal nos vemos saludos